Bien, muy buenas tardes. La siguiente canción es de mi autoría y espero que les guste para ponerla a su disposición y que esa entre al concurso. Muchísimas gracias. ¡Sí, señor! ¡Puritito Jalisco! El estado de Jalisco es mi tierra y orgullosa de ello estoy en la perla Tapatía, Guadalajara de donde yo mero soy. Son sus fuentes y sus flores tan hermosas que se alegra el corazón y da gusto el pasearse por sus calles admirando su esplendor. Así somos en Jalisco tierra de fuentes y flores que conserva tradiciones tierra hermosa y señorial Bonitas sus mañanitas bordadas de florecitas así en mi tierra bonita nunca la voy a olvidar ¡Sí, señor! De la siembra de maíz la más extensa es Zapopan ¡Sí, señor! que junto con nuestra santa virgencita cuidan toda la región la hermosa artesanía de Tlaquepaque y la fina alfarería de Tonalá la distinguen pues ahí se hacen los jarros donde tequila gusta Así somos en Jalisco Tierra de fuentes y flores que conserva tradiciones tierra hermosa y señorial Bonitas sus mañanitas bordadas de florecitas así en mi tierra bonita nunca la voy a olvidar Así somos en Jalisco ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay!